Acá estamos llegando a la piadera Esperati, acá vamos a volver a ver el antel construido por tres argentinos y ahora en minutos más vamos a tener el refugio hecho nuevo, acá estamos vamos a ver que es una parada de campo, debemos estar ubicados en el kilómetro 77 del ramal Merlo-Lobos está a piadero, originalmente tenía un destino, era un andén lechero, estaba del lado izquierdo un refugio de madera, posteriormente remodelado por TBA y con la renovación de vías, las eras Marcos Paz, Esperati ligó este apeadero nuevo acá tenemos el poste telegráfico y el refugio nuevito con baños y el otro cartero, del otro lado debería estar el sector donde estaba el antiguo refugio y el desvío lechero, otro desvío lechero de acá del ramal, que originalmente era, era Samudio íbete a Samudio